En contra y no es por la afectación que se tenga directamente, sino que nunca se toma en cuenta a los empresarios. Se lanzan obras, y esto lo hemos repetido durante mucho tiempo, el Mirador del Calvario, el Hasta Bandera, o sea, son obras que se realizan y nunca toman en cuenta al sector. Hoy se hace el anuncio de que se va a pavimentar con cemento hidráulico la calle Zarco, y bueno, estamos de acuerdo, no creo que es algo que realmente se necesita. Lo que no estamos de acuerdo es que lleguen y levanten el pavimento, nada más, y ya no les llegan a la obra. O sea, cerraron toda la calle Zarco entre 25 de febrero, levantaron el pavimento y así está sin, ya tiene ocho días y no se ha hecho absolutamente nada. Aparte, la gente que viene, es la única calle que atraviesa desde Felipe Pescador toda la ciudad, o sea, no hay ninguna otra calle que tenga ese tránsito. Y esto va precisamente hacia la Feria, va hacia la zona sur de Durango, va hacia el Mezquital, y ahorita está cerrada. Entonces, todos los carros que vienen de la parte norte hacia el sur, al llegar a la calle 20 de noviembre, no hay ningún tránsito, no hay nadie que esté dando indicaciones, y ahí se hace realmente un caos, no siquiera hay tránsito, no hay ninguna persona, y la gente quiere dar vuelta viniendo del norte hacia el oriente, y ahí es cuando surge un caos muy grande. Y la calle sigue sin tener, no está trabajando sobre la misma. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, si no iban a trabajar, ¿qué caso tiene que levanten el pavimento y cierren la calle? De ahí nuestra pregunta que le hicimos al presidente municipal, pero bueno, ellos quedaron de mandar gente que realmente se trabajara, y el compromiso de ellos era trabajar día y noche. Hoy dicen que por las lluvias, pero esto ya estaba claro que iba a llover, o sea, es temporada de lluvias, y bien podían haber iniciado de Felipe Pascador hacia el sur, pero bueno, ya iniciaron acá, y ese es el reclamo no nada más de un servidor, sino de todos los que estamos por esta calle que nos afectó mucho. La autoridad.